La misma cantidad de persecutores que yo es porque, oye, algo raro tiene que estar ocurriendo, algo muy raro tiene que estar ocurriendo Vamos a ver la visión de este protos, este protos no tiene la menor idea de lo que le está cayendo, gente Este protos no tiene la menor visión de lo que está ocurriendo aquí, damos de caeros a sus propias est... Manden sus replays al correo en la descripción Y yo los casteo en el próximo episodio de Casteando la Comunidad Hey, ¿qué pasa chavalotes? Sean todos muy bienvenidos a Casteando la Comunidad También conocida como la sección favorita de los niños, en esta ocasión les traigo un protos contra protos de nivel muy, muy, muy alto Así que vamos a ver qué va a pasar a continuación Recuerden que si ustedes quieren salir en esta sección del canal, lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo electrónico Que va a estar en la descripción Y sin mucho más que añadir, vamos a presentar a otros jugadores porque por acá tenemos a Benja jugando con el protos de color azul Y en la esquina inferior derecha de la pantalla jugando con el protos de color rojo Tenemos nada más y nada menos que a Articario, gente Esta puede ser una partida muy buena, damas y caballeros, tiene pinta de ser una partida de alto nivel Tiene pinta de ser una partida, damas y caballeros, interesante, interesante, interesante Me encanta el protos contra protos, damas y caballeros Tengo muchas ganas de ver protos contra protos No sé, tiene algo, tiene una magia, tiene algo especial el protos contra protos Que lo hace muy interesante de ver, muy entretenido De ver cómo algo tan roto se pega contra algo igualmente roto No sé, tiene como algo, ¿no es cierto? Tiene como una esencia media extraña el protos versus protos Pero bueno, es lo que tiene damas y caballeros y es lo que vamos a ver a continuación Recuerden reventar el botón de like, damas y caballeros Me ayudaría muchísimo ahí si ustedes van ahí y dicen Ok, ok, ya, ya, ok, le voy a dar al botón de like Solo por hoy, solo por... Porque estamos llegando al fin de año, gente Like a este video si sobrevivieron al 2020 Like a este video si sobrevivieron al 2020 ¿Qué tal? ¿Cómo se quedan con eso, gente? ¿Cómo se quedan con eso? ¿Sobrevivieron al 2020? Denle like a este video Se murieron, también denle like a este video Así que no sobrevivieron al 2020, gente Desde su tablet ahí en el infierno O en el cielo, depende de donde se haya venido, gente Denle like a este video Y nada, vamos a ver qué va a pasar a continuación Porque vemos que los dos protos están abriendo con doble gate, gente Y se viene por aquí núcleo cibernético inmediatamente por parte del jugador Benja Lo mismo está pasando por parte del jugador Articario, gente Un clásico, clásica movida protos contra protos Este pilón que están colocando por acá Bueno, por lo menos el jugador Benja quizás no es tan clásico Pero por lo menos ya se lo descubrieron Esto podría significar de test Si es que no cae pronto el pilón Pero como ya se lo descubrieron, gente Y este pilón probablemente va a morir antes de que salga el Dark Trine Así que dudo mucho que logre transposicionar de test acá Damas y caballeros, el jugador Benja Porque el final fue escauteado a tiempo Ahora, este pilón cambia mucho la cosa con este pilón Este pilón sí que podría significar de test por parte del jugador Articario Este pilón sí que podría significar cualquier tipo de proxy por parte de Articario Porque este pilón no se lo descubrieron, Damas y caballeros, Articario Y de momento Benja no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo acá, gente Contraposición de Articario, gente Que Articario sí que tiene idea de lo que está pasando, Damas y caballeros Claro que tiene idea de lo que está pasando, gente Claro que sabe exactamente todo lo que está ocurriendo en estos momentos Seguido que esta sonda podría robar el segundo despeno Podría robar el segundo despeno, pero no se lo va a robar De momento no se lo roba Viene poner la sonda por aquí en mantener posición Lo cual no está nada de mal Y sigue moradeando por aquí la sonda del jugador Benja Y nada, de momento está bien la cosa, gente Pinta como un buen proto versus proto Seguido que Benja ya se expandió Ah, no me jodan LOL, WTF Proxinexo, loco Era Proxinexo Por parte del jugador Articario ¿Saben qué? Lo que yo siempre he pensado Lo que yo siempre he pensado Es que los nexos protos deberían tener una aura Para poder colocar edificios Aunque sea una aura pequeña No tan grande como la del pilón Pero una aura pequeña así como de este Así más o menos de esta circunferencia Así como de esta distancia Respecto del pilón O como la distancia del círculo Del círculo Bueno, no se podría construir nada Así es del círculo amarillo Pero un poquito más fuera del círculo amarillo Cosa que se pudieran construir edificios chicos Como por ejemplo Cañones de fotones O como por ejemplo baterías de escudos, gente Eso Estaría brutal, gente Que se pudiera hacer eso No sé No veo por qué no No veo por qué no Realmente no veo por qué no Pero bueno Al final del día Me imagino que tiene que ser por una cuestión de balance Supongo yo O sea Un área pequeña Donde no se pueda construir ni una gate No se pueda construir ni una forja Nada Pero que se pueda construir No sé Un cañón de fotones O una batería de escudos Gente Cosa así Bueno, qué sé yo La cosa más importante es que se viene el Sendo Proxy Nexo Por parte del jugador Articario El Sendo Proxy Nexo Por parte de Articario Y esto podría ser Podría significar problemas Damos y caballeros Ya que el jugador Benja Ahora mismo sabe que Articario no tiene expansión Y yo me empezaría a preocupar O sea Si vengo por aquí con dos persecutores A atacar la natural de mi rival Y veo que no existe dicha natural Y veo que tiene casi la misma cantidad de persecutores que yo Es porque Oye Algo raro tiene que estar ocurriendo Algo muy raro tiene que estar ocurriendo Y vamos a ver la visión de este Protoss Este Protoss No tiene la menor idea de lo que le está cayendo Gente Este Protoss no tiene la menor visión De lo que está ocurriendo aquí Damas y caballeros A sus propias espaldas Le están colocando un cañón de fotones Una segunda batería de escudo Y el Nexo Que ya está completamente listo Articario Que va a hacer al respecto Damas y caballeros Empieza a colocar Dark Shrine Y empieza a sacar un inmortal Incluso el jugador Benja Ojito que la ventaja tecnológica Claramente la va a tener El jugador Protoss de color azul Pero se viene Dios mío Una Oh eso estuvo brillante Estaqueó toda la sonda Gente en el asimilador Y las mandó todas Con el más rival Directamente a la base principal Del Protoss de color azul Que va a hacer Benja al respecto Damas y caballeros Que va a hacer Benja al respecto Porque está recibiendo la ira De Ayur en estos momentos Gente Del Ayur rojo Y le están reventando Absolutamente toda la base principal El Consuelo Crevuscular Probablemente va a caer Esa sonda gente Si le pega a la sonda Va a estar en muy buena posición Porque la idea es que el inmortal Le pega a los persecutores No a la sonda Damas y caballeros Vienen sondas por la parte de abajo De parte del jugador Benja Para intentar defender Este asedio De parte del Protoss de color rojo Pero muere el inmortal Y creo que no se logra llevar a nadie Porque le estaba pegando al celos Gente No el mejor de los objetivos Se transposicionan Tres persecutores en estos momentos Por parte del jugador Benja Va a caer uno de ellos Apenas sale Pero es hora de eliminar Los pilones gente Para que no vengan más refuerzos De parte del Protoss de color azul El cual viene y va a decidir Ir por el base trade Al final del día Gente Le mató todos los pilones a Articario Y ya no está recibiendo nada de íncomo El jugador Protoss de color rojo El Protoss de color azul Tampoco puede construir Ningún otro nexo gente Esto es todo Esto es el todo por el todo Damas y caballeros El que gana básicamente ahora Va a ganarlo todo Y ojito que en estos momentos Damas y caballeros Me atrevo a decir Que el jugador Protoss Articario Tiene la mejor ventaja En estos momentos gente ¿Por qué se preguntarán ustedes? Si viene un Mastercal Gente Si viene un Mastercal Por parte de Benja Mastercal por parte de Benja Gente Y trae unos cuantos persecutores Y una muy buena cantidad de sondas ¿Va a ganar? ¿Por qué? Por lo que creo que va a ganar Gente Por estos cañones de fotones Gente Tiene cañones de fotones Y su rival no tiene cañones de fotones Esa es la única diferencia Esa es la gran diferencia Que existe en estos momentos Ah Cañones de fotones Este no tiene cañones de fotones No tiene como tener cañones de fotones Se está intentando minar desesperadamente Para poder transpulsionar Un par más de persecutores Por eso mandó las minas Y directamente a la línea de minerales Mientras retrocede Con estos persecutores Las sondas están haciendo un muy buen trabajo Tanqueando un poquito de daño Igual que su celot Pero en estos momentos Gente se va a quedar sin persecutores El jugador Benja Articario Damas y caballeros Con los cañones de fotones Y las baterías de escudos Se compró una supervivencia Bastante brutal Se van de ahí Las sondas Van a intentar minar en la natural Y ojito que podrían agarrar plata Para comprar lo que sea Damas y caballeros Un nexo Del otro lado del mapa Gente Reconstruir a Yur O lo que sea Pero en estos momentos Ese pilón está muerto Gente Y si quieren construir más Van a tener que atravesar A estos persecutores Van a tener que hacerlo Sobre el cadáver de estos persecutores Y eso está bastante difícil En estos momentos De la partida Gente Las sondas ¿Qué van a hacer para sobrevivir? ¿Tienen plata para colocar otro nexo? ¿Tienen plata para reconstruirse En algún lugar del mapa? Podrían a lo mejor Reconstruirse en esta natural El problema es que tienen Para construir un nexo Pero no tienen para construir Nada más de defensas En la ofensiva Hay un solo persecutor acá Gente ¿Cuántos persecutores hay? Hay un solo persecutor Por parte del jugador Benja Gente Y le quedan 6 Articarios Esto es una locura Total Total, total, total Todavía habían los dos nexos De parte del otro Bueno, un solo nexo Ahora mismo Gente, Articario También tiene su nexo con vida Poquito a poquito Va a empezar a caer Benja tiene sus sondas por acá Empieza a construir Un nexo en la parte superior Para no ser revelado Pero ya esta sonda Gente empieza a movilizarse Por todas y cada una de las bases E inevitablemente Le va a caer al nexo Que tiene Benja El único nexo Del que podría minar Porque tiene todas estas fuerzas Articario, gente Probablemente para poder reconstruir a Yur ¿Cuántas sondas tiene en estos momentos? Gente, tiene 5 trabajadores apenas Pero esta sonda Ya les cauteó la base Y Benja Oficio que también intenta minar A larga distancia Pero Articario ya sabe exactamente Dónde está Le matan todos los edificios Que tenía en la planta baja De su base En la natural El jugador Benja Le quedan todos estos edificios por aquí Y también le queda este nexo Por acá Articario todavía tiene el nexo De la principal completamente bien Pero incluso aunque se lo mate No va a ser revelado Porque tiene este nexo aquí todavía Gente Las fuerzas de Articario Van a empezar a limpiar Lo que es la base principal Del jugador Benja Hasta que ya no le queda Absolutamente nada más Se dividen para Mejorar un poquito el trabajo Gente, para acelerar un poquito el trabajo Van a eliminar por aquí el nexo Van a eliminar en la parte de abajo Lo que es el complejo de robótica Y se viene un más recall En la principal No te puedo creer Se da cuenta que hay un solo persecutor Atacando a la principal Traspus A tres nomás Y termina siendo victoria Para Articario Se da cuenta Benja Que no era mucho Lo que podía hacer al respecto Y termina siendo una clara victoria Para la fruta de color rojo Con un muy interesante Proxy nexo Y muy bien Eso ha sido todo por este video Muchas gracias por ver Y nos veremos gente Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!